Argentina se pronunció acerca del conflicto palestino-israelí, criticó el uso de la fuerza desmedida por parte del gobierno de Israel contra los palestinos. Posteriormente la DAIA, la delegación de asociaciones israelitas argentinas, fue de alguna manera a pedirle explicaciones, pedirle una rendición de cuentas al gobierno nacional, le pidió una entrevista al presidente Alberto Fernández para que le explique. En representación decían de los argentinos de origen judío. En ese sentido vamos a conversar como para despejar algunas cosas. Quizá esta nota uno pueda decir, bueno, ¿le interesa a quién? ¿Le interesa a la gente de la colectividad judía solamente? Yo creo que no particularmente. Yo creo que le interesa a más gente, o debiera por lo menos, porque muchas veces hay prejuicio acerca de que si lo dice algún dirigente de la colectividad, todos los judíos piensan lo mismo. Y en realidad se trata claramente de que no es así, que hay diferentes posiciones y que no puede una institución por muchos años que tenga como la DAIA o como la AMIA arrogarse la representación de la colectividad. Vamos a conversar con Luis Kohn, que es uno de los directivos y fundadores del llamamiento argentino judío. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, el gusto de siempre de saludarte. Lo mismo para mí. Bueno, ahí hice la introducción. Me parece que de alguna manera da pie a que puedas explicar la posición del llamamiento argentino judío. Bueno, mirá, clarísima la descripción que vos hiciste en esta introducción. En realidad, la colectividad judía en la Argentina nuclea aproximadamente entre 250.000 y 300.000 argentinos que tienen esa ascendencia. Por supuesto, este es un colectivo muy heterogéneo, tiene distintas miradas, no solamente políticas, sino la cultura y, en fin, todas las manifestaciones existenciales proponen a un colectivo. Entonces, ninguna institución podría invocar la representatividad de esa totalidad. Entonces, en ese sentido hay un vicio de inicio, un vicio lógico en la creación de la DAIA que jamás podía abarcar semejante extensión representativa. Entonces, ellos hacen un abuso de algo que han puesto en sus estatutos y confunden a la opinión pública, confunden hasta a los periodistas, al gobierno, porque sucede un conflicto como este, por ejemplo, en este momento en Medio Oriente, y entrevistan a la DAIA, y la DAIA habla como si todos los argentinos judíos pensaran, pensaran lo mismo, y esto no es así. Yo lo que te quiero aclarar a la parte, que la DAIA es una entidad de tercer grado, o sea, no tiene adherentes, no tiene socios, que sean personas físicas. Son unas 140 instituciones, clubes, clubes, escuelas, teatros, sociedades de fomento, ¿no?, que tienen a su vez sus mandatarios, y entre ellos eligen a la DAIA, a la comisión directiva de la DAIA, ¿no? Entonces, la última comisión, por ejemplo, fue elegida en una votación de 80 personas que votaron por Novlovitz y la lista que encabezaba el actual presidente, y 60 votaron por otro, o sea, 340 mandatarios resolvieron la dirección de una institución que dice que habla por esos 300 mil judíos. Claro, claro. Entonces, esto es lo primero que hay que aclarar, que es así imprescindible para que la sociedad tenga una visión de esto. En segundo lugar, sus tendencias, por lo menos que decían en materia de política exterior, ellos son casi una delegación, casi una embajada paralela, ¿no?, que justamente es el título de un artículo que publicó Jorge Elba, porque ellos siguen la posición del Estado de Israel, del gobierno, en los conflictos de política exterior. Entonces, en este caso, primero, ha desvirtuado la posición que tuvo el gobierno argentino. Es decir, el gobierno argentino integra en las Naciones Unidas la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos a instancias de Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para estas cuestiones, se reunió para tratar la última confrontación que se desató hace tres semanas en Medio Oriente, entre palestinos e israelíes. La posición de esa comisión donde el gobierno argentino fue uno de los integrantes que votó fue abrir una investigación para tratar de determinar el rol que jugó cada una de las partes, no solamente Israel, sino también el grupo Hamas, que es el que participó de ese conflicto bélico. Es falso sostener que esa comisión y, por supuesto, el gobierno argentino que la integraba, representaba jamás. Entonces, si no, todo lo contrario. Lo que sí se marcó es que hubo un uso desproporcionado de la fuerza militar por parte de Israel frente a los palestinos. Entonces, en el fondo de ese conflicto, por supuesto, hay un problema matriz, que es la ocupación de Palestina por parte de Israel no haber llegado a plasmar ese conflicto en dos estados, como decía la Naciones Unidas en el año 47, cuando se hace la partición, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en ese plano la posición del gobierno fue muy clara. Entonces, que el presidente de la GAIA, Novlovich, diga que le provoca dolor ver a la Argentina en esa situación, es un despropósito. Es más decir que está votando al lado de países que no son democráticos, cuando, por ejemplo, México votó al lado nuestro y tiene una política más o menos similar, ¿no? Entonces... Y, perdón, Luis, lo que muchos medios no han dicho, que de 40 países que votaron, 24 lo hicieron junto con Argentina. Exacto, exacto. Sí, sí. Ahora, fíjate vos que Israel hizo algo de lo cual la GAIA fue espejo aquí. Israel citó en Tel Aviv a los 24 países que hay que... a las embajadas, ¿no? Por supuesto, son 24 países para manifestar su protesta. Ahora, esos 24 países, bueno, no son... hay diferentes regímenes, hay países realmente autoritarios o de baja democracia, pero eso no invalida el voto y mucho menos la participación en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por supuesto. Uno podría decir que al revés, a uno le causa dolor ver que la GAIA ya directamente está asumido posiciones conservadoras, de defensa acrítica del Estado de Israel. Es decir, hablar de que esos países no son democráticos... Bueno, Israel es una democracia, podríamos decir, de baja intensidad. Es un país donde no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Los árabes y israelíes no tienen las mismas prerrogativas que un ciudadano israelí. Y aparte tiene una base colonialista en la instalación del gobierno, ¿no? Ahora, Luis, vos además, dentro del llamamiento, sos vicepresidente segundo del llamamiento por una parte y además coordinás la comisión jurídica. ¿Hay algún tipo de acción posible frente a esto o algún pedido formal a la GAIA que se pueda hacer? Bueno, nosotros en el día de ayer hicimos pública una carta que hace varios días le enviamos a GAIA para que hace varios días le pedimos que cese de manifestar en sus comunicaciones que representa la totalidad de la colectividad judía. No nos contestó nada. No quiere decir que no nos vaya a contestar en el futuro, pero por ahora lo único que ha guardado es silencio. Entonces, ayer decidimos hacer pública esa carta. Si en el futuro no nos contesta, bueno, vamos a evaluar la posibilidad de iniciar acciones judiciales para que le intimen a la GAIA a dejar de invocar esa representación. Por supuesto, nosotros, por ejemplo, representamos, nosotros tenemos 3.700 adherentes, representamos a una parte pequeña tal vez de la colectividad, pero ellos también representan una parte pequeña en el sentido que de los 300.000 judíos, los que tienen alguna vida comunitaria ligada a instituciones o demás, no pasan del 10% o un poco más. El resto no están adheridos a nivel 6, son como lo mismo que pasa en la política con el grado de adhesión de los ciudadanos a los partidos políticos. Son porciones minoritarias de la sociedad. El resto tiene o indiferencia o una adhesión genérica, ideológica, sea mirada general sobre la sociedad. Por supuesto, y me parece inclusive que hay quizá mucha más gente que esté adhiriendo, aunque sea simbólicamente, sin expresarlo, sin ningún tipo de vínculo de asociación formal, con el llamamiento quizá mucho más ideológicamente que con la DAIA o con la AMIA. Es probable, es probable, es probable, pero igual nosotros tenemos claro que representamos a un segmento, ¿no? Y es lo que queremos hacer. Sí, 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 sí. Luis, ¿cómo crees que va a seguir esto? ¿Hay diálogo, aunque sea de modo informal, entre directivos del llamamiento con directivos de DAIA? Bueno, sí, sí, tenemos diálogos. No, te diría, no son ni intensos ni fluidos, porque la DAIA de ser, vos es que en la fundación de la DAIA se da como una corriente antifascista en el año 1935, cuando en el mundo avanzaba el totalitarismo y de ahí aparece como una manifestación democrática para defender en cada territorio donde había una alta proporción de judíos, como ya en ese momento era la Argentina, así se funda la DAIA. Y después fue girando con el correr de las décadas, como pasó en el mundo, y especialmente después de la creación del Estado de Israel, la colectividad judía se empezó a volver más conservadora. Uno puede decir que hace 100 años un judío era sospechoso de ser 100 o 150 años, por ahí, de ser bolcheviques, de ser antisistema, de estar ligado a miradas revolucionarias, es decir, los judíos de esa época eran Trotsky, Chagall, Einstein, Freud, bueno, digamos, grandes pensadores que revolucionaron la ciencia y la política. Con el tiempo eso se fue revirtiendo, ¿no? Y bueno, la DAIA hoy, esas dirigencias expresan esa derechización de grupos que tienen cierto rol hegemónico dentro de la colectividad. Claro, y convengamos que también tuvo una activa participación como corresponsable, podríamos decir, no sé si esa sería la palabra, en la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, a Carlos Zanini, a Fernando Esteche, al director de nuestra radio, Luis de Lía, ¿no? Sí. Y inclusive en la muerte de Héctor Timerman. Bueno, desde que empezó el gobierno kirchnerista en el 2003, la DAIA comenzó a erosionarle, a sentir que tenía enfrente un adversario que le iba, que en el caso especialmente de la investigación del atentado a la AMIA, iba a mostrar su complicidad con las políticas de impunidad, descubrimiento y todo eso. Eso aumentó a partir del año 2013, en el momento que se intenta firmar un memorándum para lograr la declaración indagatoria o el testimonio de los sospechosos iraníes. Y después ya nada, ahí empieza a jugar abiertamente, después de la denuncia de Nisman, después del suicidio de él, intentan convertirlo en un mártir, en un héroe, cuando los antecedentes indicaban absolutamente lo contrario, un tipo vinculado a un enriquecimiento ilícito. Cuando esa denuncia fue totalmente desestimada, estaba archivada, ya la había rechazado el juez de primera instancia, que era Rafecas, la Cámara Federal que estaba en este vallestero, Freyler y Farah. O sea, la denuncia estaba totalmente archivada, y en el año 2017 se reactiva justamente el querellante de la DAIA. ¿Qué hace eso? ¿Cómo está haciendo esto ahora? No hubo una asamblea de socios de DAIA, no hubo una asamblea de los socios de todas esas instituciones, sino que cuatro o cinco dirigentes, que inclusive ahora se ha demostrado que tenían la complicidad con dos de los jueces de la Cámara, Orinque y Hornos, que asiduamente tenían visitas a Macri en Olivos, bueno, toda esa banda reactiva una querella que hoy está a punto de caer en un proceso de nulidad. No hubo una persecución contra Cristina, es más, fueron presos como vos lo marcaste, de Sanini, de Lía, de Lía no por esto creo, pero este, este, que le llegaron al diputado de la Roca, que bueno, todo. Sí, claro, sí, 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 sí. Luis, te agradezco mucho, no sé si te quedó algo pendiente que no te haya preguntado y que sea importante destacar, tenés el micrófono. Más que nada destacar, nosotros vamos a seguir en esta acción, vamos a tratar de revelar el rol nocivo, negativo, para la colectiva judía y para la sociedad argentina que representa hoy la DAIA. Vamos a seguir tratando de esclarecer ese tema. Bien, Luis, muchísimas gracias por este diálogo. También te agradezco a vos. Bueno, un abrazo grande. Hablábamos con Luis Conn aclarando esto, porque este pronunciamiento de Argentina generó la reacción de algún sector de la colectividad que no es toda la colectividad, porque, bueno, porque es así, porque a veces se conoce una parte, pero está la gente del llamamiento argentino-judío que tiene otra posición clara en la que, bueno, este programa adhiere particularmente, pero además no somos los únicos. Creo que adhiere una grandísima, enorme parte de la colectividad judía. Bien, era Luis Conn, vicepresidente segundo del llamamiento argentino-judío y coordinador de la Comisión Jurídica del Movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.